Bienvenidos Patrayers a la lección 2 del primer mes de la mentoría anual de Catrini. En esta lección vamos a abarcar, vamos a hablar acerca del algoritmo de entrega de interés interbancario más conocido dentro del medio como IPLA, cómo este algoritmo cumple su función y cómo el market maker trabaja en armonía con él. Probablemente algunos conozcan este esquema. El creador de este esquema es Michael Hurston, la fuente es The Inner Circuit Trader. Lo que él quiere o procura transmitir cuando enseña o lanza este esquema a muchos de sus estudiantes, que dicho sea de paso, está prohibida su publicación. Así que les pido que por favor no compartan este contenido, es solamente para ustedes, ok. Entiéndase que existen dos grupos de traders, ok, que son los más relevantes, los más importantes. El Smart Money y el Street Money. Nosotros como Retail Traders formamos parte del Street Money. Nosotros estamos dentro de este círculo. Formamos parte de los Retail Traders. Somos parte del conjunto, del colectivo de personas o individuos que no estamos dispuestos a perder todo nuestro dinero, o que en su defecto estamos dispuestos a, dispuestos a perder lo poco que tenemos. Y esto pasa sobre todo cuando tendemos a colocar operaciones dentro del mercado, sino en establas. Dentro de este grupo, dentro de este círculo, se encuentra toda persona, todo trader, ok, que está desinformado o mal informado de cómo es que realmente se mueven los mercados, cómo es que realmente el algoritmo de entrega de precio interbancario trabaja la entrega de precio. Muchos suelen aplicar un paradigma, ok, que es básicamente se denomina el paradigma de la eficiencia de los mercados y es muy común escuchar que cuando el precio sube hay que comprar y cuando el precio baja hay que vender. Esto no es del todo cierto. Porque como hemos visto en pre-mentoría, muchas de las neutralizaciones que existen dentro de los gráficos máximos o mínimos crean reversiones de largo plazo. La idea es que nosotros no operemos como opera este conjunto de trailers. Si bien nosotros pertenecemos, ok, a este conjunto, no vamos a hacer lo que hacen estas personas. Vamos a hacer lo que hacen los bancos que forman parte del Smart Money. ¿Qué es el Smart Money? Todo banco central, ok, que opera dentro del mercado de Forex. Ellos están dispuestos a perder su dinero. ¿Por qué? Porque pueden crear el dinero que quieran, que deseen. Están dispuestos a dejarlo dentro del mercado. Y por eso podemos afirmar que cumplen el rol, el rol del liquidity provider. Ellos dejan el dinero en el mercado, ok. Crean el paradigma de que cuando el precio sube hay que comprar. El retail trader o todo trader especulativo que está mal informado coloca su dinero dentro del mercado y el Smart Money lo que hace es quitárselo. Cuando yo les hablaba en pre-mentoría e inclusive les dejaba algunos textos dentro del material de la pre-mentoría y les decía, ¿quién es su sano juicio les va a regalar, les va a dejar en un libro una manera de hacer dinero? ¿Quién es su sano juicio les va a dar una estrategia para que ustedes puedan quitarle el dinero a un market maker, a un banco central? No hay modo. Por eso es que mucha de la información que ustedes encuentran en libros es basura. Solo la información que desde mi punto de vista, mi mentor Michael Hurston me ha proporcionado es la que yo podría afirmar de alguna u otra manera que tiene cierta habilidades. Y para eso yo en esta sesión o a partir de esta sesión es que les voy a enviar un libro, ¿ok? Un libro acerca de True Suits. Es un libro bastante interesante, está en inglés, pueden traducirlo, ¿ok? Si es que desean. Es un libro que Michael Hurston recomienda leer para que se entienda cómo se pueden operar los True Suits. ¿Y qué es un True Suits? ¿Alguien puede colocarme en el chat qué es un True Suits? Excelente, ya voy viendo las respuestas. Y sí, efectivamente es así. Es un stop-hound, es un movimiento de engaño. Es un movimiento que en específico se crea en una neutralización. Que como hemos estudiado en pre-mentoría, nosotros podemos emparejar perfectamente en ese tipo de contextos nuestras operaciones. Les voy a enviar ese libro, ¿ok? A sus correos electrónicos. Porque van a complementar con esa información lo que justamente les estoy explicando con este esquema. No hagamos lo que hacen todo el mundo. No regalemos nuestro dinero, ¿ok? No dejemos nuestro dinero. Operemos basándonos en fundamentos. Gestionemos nuestras cuentas de manera consciente. Y no las vamos a quemar. Cuando bien les hablaba acerca de las consideraciones al operar un setup, les expliqué dos cosas. La primera es cuáles son las etapas del ciclo de entrega de precio. Y la segunda, ¿cuáles son los puntos referenciales? Es decir, ¿qué cosas hay que encontrar a partir de la formación o el inicio de cada etapa? Hablamos acerca de que cuando se forma la expansión, por lo general esta expansión se crea a partir de un bloque de órdenes y del potencial retroceso que va a buscar también un nuevo bloque de órdenes para formar una nueva expansión. Cuando hablamos de un retroceso, les expliqué que los retrocesos por lo general buscan rellenar vacíos de liquidez, buscan llegar a zonas específicas, como por ejemplo un Fair Valley Gap. Cuando hablamos de reversión, dijimos o explicamos que se crean a partir de una neutralización en un liquid pool o en una piscina de liquidez. Aquí es cuando podemos identificar perfectamente el Dursing, podemos identificar un Churruzú, como hemos hablado en la lámina anterior. Y finalmente hablamos de la consolidación y cómo el punto equilibrio de una consolidación puede ser un nivel de referencia, para que nosotros podamos identificar con mayor gran probabilidad cuál es la potencial dirección que ha de desarrollarse. Sin embargo, ahora les quiero mostrar o quiero presentarles puntos referenciales o conceptos que se pueden formar dentro de estas etapas, ¿ok? Lo primero es que dentro de una expansión nosotros podemos, a partir, ¿ok?, a partir de una consolidación, ¿ok?, porque es a partir de esa etapa en la que se forma un movimiento direccional. Ese movimiento direccional puede ser un movimiento verdadero o puede ser un Dursing, ¿ok? Entiéndase que en la clase o en la lección anterior les expliqué que no hay forma de que exista consolidación y luego retroceso, porque ¿hacia dónde va a retroceder el precio? No hay modo, no es lógico. Tampoco es lógico que el precio consolide y revierta. El precio, a partir de una consolidación, necesita atrapar a traders, y es importante que ustedes tengan en cuenta eso. Por eso es que podemos afirmar que todo nace a partir de la consolidación. Y si vemos una expansión que surge a partir de una consolidación, podemos tener la expectativa de que sea un Dursing o de que sea un movimiento direccional verdadero. Este movimiento Dursing, por lo general, se puede crear a partir, ¿de qué? De un Asian Range, ¿ok? Podemos encontrar un Dursing, por lo general, en la sesión de Londres. En la formación del máximo o el mínimo del día. Y a partir de allí, formular setups o construir setups de otra probabilidad. Cuando hablamos del retroceso, este retroceso lo podemos esperar en sesión de Nueva York. Cuando tenemos un día alcista, por ejemplo, y vemos que Londres, ok, ha creado el mínimo del día. Podemos esperar que abra la sesión de Nueva York, nos dé un retroceso, rellene un liquidity boil, entrar en un OT y esperar una nueva expansión. De esa manera ustedes van construyendo su será, a partir de lo que van viendo. Las reversiones, como les estaba explicando, acerca de lo que podríamos encontrar en London Session. Cuando nosotros tenemos, ok, a partir de la medianoche, un movimiento direccional, medianoche a la Nueva York, ok, es importante que lo apunten. Cuando nosotros tenemos a partir de la medianoche un movimiento direccional, podemos asumir con cierta probabilidad que por encima o por debajo de la consolidación anterior que vamos a llamar a esta consolidación Lesion Range, ok, se podría estar formando potencialmente en un nivel específico, sea un Betish o Bullish, el máximo o el mínimo del día de la sesión que vamos a operar. Este swing impulsivo que se forma en el London Open, ok, es el swing que necesitamos para poder construir el será. Por ejemplo, si tenemos la consolidación, a partir de la medianoche es que vamos a ver un movimiento de volatilidad mucho más, que refleje mucho más volatilidad, ok. Podemos por encima de la consolidación que previamente hemos establecido, identificar un Betish Art Block y esperar que en ese Betish Art Block se forme el máximo del día o por el contrario. Si tenemos una previa consolidación y vamos al Betish expandir, ok, salir de la consolidación por debajo, podemos buscar un Bullish Art Block, ok, un Fair Body Gap por debajo de la consolidación y a partir de allí construir el será. Para, o con la expectativa de que el día sea alcista. Y cuando hablamos de la consolidación, aquí remarco el Power of Tree, que es una teoría, ok, que ustedes pueden encontrar en el canal de YouTube para Trading, en la que se explica que podemos comprar paradías alcistas por debajo del precio de apertura o en el precio de apertura y podemos vender por encima del precio de apertura o en el precio de apertura de ese día, si es que tenemos la expectativa de que sea o bien alcista o bien bajista respectivamente. Pero vamos combinando cada una de estas etapas, ok, para construir un setup de alta probabilidad. ¿Sí me entienden? Acuérdense, tenemos consolidación, tenemos una expansión que puede ser un Jury Swim, a partir de esa expansión podemos ver una reversión, a partir de esa reversión podemos ver un retroceso y allí construir el setup en busca de una nueva expansión. ¿Se entiende? Voy a activar los micrófonos, a ver si es que alguno desea hacer algún comentario, intervenir. O en su defecto pueden escribir en el chat la duda que tengan, si no colóquenme un 5 y ya yo confirmo que todo está entendido hasta el momento. Bien, Germán nos dice que todo está excelente. Cuando les colocaba en el temario, ok, de la segunda sesión, el Daily Range, es importante que ustedes tengan en cuenta lo siguiente, ok, y aquí vamos a empezar ya a hablar acerca del horario de predictibilidad direccionaria del día en específico. Cada día tiene su equilibrio, sí, cada día tiene su equilibrio y es importante que yo les mencione que a partir de la medianoche de Nueva York el algoritmo de entrega, el algoritmo de precio interbancario ya tiene definido dónde va a estar el máximo del día y el mínimo del día, ok, o si en su defecto ya se ha formado el máximo del día o el mínimo del día. El equilibrio para nosotros, ok, sería complicado determinarlo antes de ver la información que, por ejemplo, nos podría brindar la sesión de Londres, pero es importante que lo tengamos en cuenta. Podemos utilizar el punto de equilibrio o el equilibrio, es decir, el 50% del rango diario, ok, de los días anteriores, sí, como nivel referencial, sí, pero quiero que se entienda algo. Los equilibrios se forman en consolidaciones, ok, son puntos referenciales de las consolidaciones y es a partir de allí de donde nacen las que las manipulaciones, porque el market maker lo que está permitiendo que se cree dentro o que se almacene dentro de una consolidación son órdenes, órdenes de compra o venta, ok, que en algún momento van a tener que ser neutralizadas en ambas direcciones. Para nosotros anticipar esto, nos basamos en niveles de temporalidad mayor. Si tenemos una consolidación en 15 minutos, podemos ir a 4 horas a un gráfico diario, un daily chart, e identificar un bear share block, un bullish share block, y basarnos en esos niveles y esperar que el precio llegue allí para poder empezar a construir un ser a partir de la formación de un swing high o de un swing low, y la utilización del error block que está dentro de ese swing high o dentro de ese swing low. Como lo pueden ustedes apreciar en muchos de los videos de mis operativos, o de los 6 videos que están en una lista de reproducción de mi forma de operar en el canal de YouTube At The Trail. A partir de esa manipulación, nosotros esperamos, ok, que esta o bien sea, o bien se forme, perdón, una reversión, ok, esa reversión, para nosotros validar una reversión, ¿qué necesitamos ver? ¿qué necesitamos que se crea? A ver si alguien puede colocarlo en el chat, para validar una reversión, ¿qué necesitamos? Si alguien lo tiene claro, si no, pues lo aclaro, colóquenlo en el chat. ¿Cómo validamos una reversión? ¿O de qué manera ustedes asumen que, ok, aquí hubo reversión, y a partir de esa reversión ya puedo tomar una decisión? ¿Qué? Ya tenemos una respuesta, y es lógico. Podemos confirmar una reversión con la reproducción de algún mínimo, de algún máximo, ok, de un fractal, ok, de un Dillon Range, en su efecto. Está muy bien, es excelente. Ok, y en definitiva, sí, podemos utilizar un Nora Block, porque una vela, ok, en definitiva, una vela también es un Dillon Range, es un fractal como tal, y dentro de esa vela, que puede ser una vela diaria, vamos a tener niveles específicos, vamos a tener zonas de liquidez expuesta, vamos a tener niveles de Internal Range Liguality, que necesitan ser neutralizados para que el precio tome dirección a unidad. Ahora, entiéndase lo siguiente, nosotros en un día, ok, en la estructura de un día, es importante que tengamos en cuenta que siempre va a haber un equilibrio, y que el precio va a dispararse del equilibrio, no se va a quedar en el equilibrio, por lo general, no pasa así, a menos que estemos dentro de un contexto, si can destroy, que también vamos a ver dentro de la venta de anual, pero en principio, lo que vamos a procurar estudiar son días alcistas o bajistas como tal, ¿sí? Entonces, tengamos en cuenta siempre que un día tiene su punto de equilibrio. El punto de equilibrio se forma dentro de una consolidación, de las consolidaciones van a partir expansiones, que pueden ser jurisprudentes, ok, son manipulaciones, o pueden ser expansiones, o pueden ser movimientos direccionales verdaderos. Esto va a depender mucho del contexto en el que nos encontremos, ok, si estamos en primera o última semana del mes, en donde hay fundamentales, en donde puede existir neutralización, qué día de la semana estamos, ok, también es importante que lo tengan en cuenta, porque si bien todos los días hay un setup, pero nosotros no necesariamente vamos a operar todos los días un mismo setup, ok, todos los días hay un setup diferente y no necesariamente en el mismo instrumento financiero, o en el mismo par de divisas, porque en este caso estamos hablando de Forex, aunque también esto se puede aplicar perfectamente, por ejemplo, a índices bursátiles, Just30, Dow Jones, el SP500, el Nasdaq, ok, lo pueden perfectamente utilizar a su favor. Entiéndase que a partir de ese movimiento direccional nosotros esperamos, de ese movimiento direccional que surge de la consolidación, nosotros esperamos una reversión o un retroceso. ¿Por qué? Porque el movimiento direccional que parte de la consolidación está neutralizando máximos o mínimos. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta entonces para no caer en el error? Primero, siempre fíjense en el gráfico de temporalidad mayor. Ubiquen los niveles que encuentren, ok, en temporalidad mensual, en temporalidad semanal, en temporalidad diaria. Y en temporalidades menores únicamente ajusten esos niveles. Este es como tal el ciclo o las etapas del ciclo de entrega de precio. Nosotros principalmente vamos a tener consolidaciones, ok. Estas consolidaciones se pueden formar a partir de las 5 de la tarde, ok, ahora Nueva York, que es cuando cierre y abre el mercado, sí. Cuando abre la sesión Cigni, que realmente es una sesión de muy baja volatilidad. Luego tenemos la sesión de Tokio. Podemos hablar allí del Asian Range. Eso es lo que nos interesa. La información que nos brinda el Asian Range es muy, muy relevante para nuestra toma de decisiones. ¿De qué hora a qué hora va el Asian Range? De 7 de la noche a la medianoche hora Nueva York, según lo que nos explica Mike Hurston. Esa información que nosotros observemos, ese máximo, ese mínimo que esté dentro de esa consolidación, ok, porque es básicamente un rango, es un fractal. Esa información que necesitamos para saber a dónde potencialmente el precio podría salir disparado, si me entienden. De una consolidación vamos a tener siempre una expansión. Siempre va a haber una expansión, no un retroceso, no una reversión, siempre una expansión. Esta expansión, como he mencionado ya, puede ser el movimiento direccional verdadero o puede ser un Jerusalem. A partir de esta expansión, que se puede generar a partir de la medianoche o ya en el London Open Killzone, esta expansión va a formarnos el máximo o el mínimo del día. Ok. ¿Dónde se puede potencialmente formar el máximo o el mínimo del día? A ver, colócalo en el chat. ¿En qué niveles importantes? ¿En qué zonas? A ver, colócalo en el chat. Tenemos consolidación. A partir de la consolidación surge la expansión y esta expansión, si es un Jerusalem, se va a formar en un nivel específico. ¿Y cuántos niveles ustedes conocen? Quiero que me pongan los niveles que conocen. Ok. Seamos específicos. Por ejemplo, para cuando ustedes se levantan temprano por la mañana quizá a operar la sesión de Nueva York. Tenemos una consolidación. El precio expande. Ok. Y llega si el día va a ser alcista o si ustedes tienen predefinido que un día va a ser alcista. ¿Qué van a buscar por debajo de la consolidación? Un bullish error block. Un bullish enriching block. Un rejection block bullish. A eso me refiero. Esos son los niveles que ustedes deben buscar o establecer dentro de su plan de trading. ¿Qué es lo que van a operar? Van a operar fair value gaps a favor de un potencial movimiento direccional. Van a operar los mean thresholds de los overblocks. Van a operar en definitiva el mean threshold de un fair value gap o de un liquid boy. Ok. Esos son los niveles que hay que buscar por encima o por debajo de la consolidación. En el material de las weekly notes de la prementoría, el material 5, les hablo acerca de chartismo. Les hablo acerca de cómo el retail trader utiliza estas figuritas para pasar sus decisiones. Pero qué hay por encima o por debajo de los rompimientos de los cuellos, por ejemplo, de los dobles suelos, de los dobles techos, del hombro cabeza a hombro. Hay niveles, ok. Hay niveles importantes, interesantes. Niveles que no está viendo el chartista. Pero que nosotros sí vemos. Nosotros vemos, por ejemplo, que debajo del cuello de un hombro cabeza a hombro tenemos un mean threshold de un liquidity boy. Ok. El 50% de un liquidity boy que es una zona importante y muy interesante para tomar trades. O podemos tener un rejection block. Tenemos un mínimo rejection block y el precio rompe justamente el cuello de ese hombro cabeza a hombro o de ese doble techo en London Session. Busca, ok, ese rejection block y a partir de allí forma el single low o el mínimo del día y se forma la reversión. Que es, en otras palabras, la expansión del movimiento direccional verdadero que buscamos que se genere, que se cree. Si se entiende la idea, a eso me refería cuando les hablabas de niveles, ok, que buscamos por encima o por debajo de una consolidación. La consolidación puede verse reflejada en el Asian Range para empezar el día, por supuesto. Luego del Asian Range vamos a tener una expansión que va a llevar, ok, que se va a formar en el swing impulsivo de Londres, ok, de la sección de Londres, sobre todo del London Open que va de 2 de la mañana a New York a 5 de la mañana a New York. Es importante que tengan en cuenta ese rango de horario. No todos los días son iguales, eso también hay que aclararlo, pero sí son puntos a considerar. Luego de esa expansión que sale o que nace de la consolidación vamos a tener una reversión que es un movimiento direccional, ok, un movimiento direccional verdadero. ¿Por qué? Porque esta expansión ya neutralizó trailers, ya los atrapó, ya tocó stop loss, ok, entonces podemos ver una reversión. Si la expansión fue bajista, rompió el mínimo, los mínimos de la consolidación, podemos entrar o bien, o bien por debajo de los mínimos de la consolidación o esperar que el precio cree la reversión y en un potencial retroceso al equilibrio de la consolidación o que colocar nuestros largos. Lógico. O, si es que la presión definitiva no busca el 50%, porque esto es muy probable también, podemos tomar un mínimo cercano a un claro Fibonacci y, por ejemplo, para una compra, unos largos, como ya lo he mencionado, entrar en un nivel óptimo de entrada del Dealing Range más reciente, como es, como se los he enseñado en muchos de los videos de YouTube o como, por ejemplo, como por ejemplo también está explicado en la prementoría. ¿Cuáles son los máximos o mínimos más relevantes? Aquellos que neutralizan máximos o mínimos anteriores. ¿Por qué? Porque son justamente sus máximos o mínimos que neutralizan en donde hay order blocks y ¿qué hay dentro de esos order blocks que se forman en neutralización? Hay una cantidad inmensa de liquidez. Entonces, que es lo que permite que el precio revierta y cree movimientos direccionales amplios. Esta reversión la podemos ver justamente también a lo largo de la sesión de Londres hasta las 6 de la mañana ahora Nueva York. A partir de la apertura de la sesión de Nueva York vamos a tener nuevamente una consolidación. Podemos tener nuevamente una consolidación en esa apertura de la Killzone o la sesión de Nueva York. Luego de una consolidación vamos a tener nuevamente una expansión. Ok, esa expansión o a partir de la expansión podemos tener un retroceso. Una nueva expansión como tal en la London Open Killzone de Nueva York. A las 10 de la mañana podemos tener una reversión que es uno de los escenarios que se pueden presentar dentro de la London Close Killzone. y luego de esa reversión podemos tener nuevamente una consolidación. Repito la idea para que ustedes puedan hacer una imagen mental. Ahora vamos a ver el tráfico para, vamos a ver un ejemplo, un ejemplo de una venta y en el video aplicativo que va a ser publicado como, como, como me comprometió hacerlo vamos a ir analizando más días. repito la idea empezamos el día con una consolidación ok, es la expectativa de lo que suceda porque hay días que en Asian Range el precio de desarrollo y expansiones y expansiones y el precio se mueve por más de 50 pips eso puede pasar a esos contextos en definitiva podemos o no prestarles atención pero si tienen la experiencia son operables por supuesto que son operables si no, esperen vamos a empezar por lo que es más fácil de identificar ¿se me entiende? en este caso empezamos el día en consolidación porque no existe pues la cantidad suficiente de liquidez como para que el precio se mueva entiéndase la idea estamos en una sesión de baja volatilidad de bajo volumen transaccional es Asia entonces consolidación el precio se va a mover entre un máximo y un mínimo específico a partir de esa consolidación media noche ahora en Nueva York el algoritmo define donde va a estar el máximo y el mínimo del día nace la expansión esa expansión o bien puede ser un movimiento direccional verdadero ¿por qué? lo puede crear Londres lo puede crear Londres perfectamente entre las 2 y 5 de la mañana y dentro de ese mismo horario inclusive podemos tener un retroceso este retroceso nos da una entrada en un nivel óptimo ¿ok? de la herramienta de los retrocesos de Fibonacci y la expectativa de que se crea una nueva expansión llega la sesión de Nueva York y vamos a o podemos esperar que se crea una consolidación porque por lo general el precio se entiende antes de las aperturas de las sesiones ¿ok? antes de las aperturas de las sesiones vamos a ver que el precio se detiene que eran pequeñas consolidaciones allí tomar decisiones es de baja probabilidad cuando ustedes vean que el precio se detiene o como por ejemplo lo que vimos hoy que por ejemplo el cable se cayó casi 200 pips ¿ok? y muy probablemente alguno de nosotros haya querido tomar una compra ¿ok? luego de esa caída de 200 pips se han dado cuenta o se dieron cuenta como el cable o para que algunos me entiendan libradola ¿ok? luego de haber llegado a los 1.3540 ¿empezó a consolidar? porque luego de esa expansión fuerte luego de una expansión vamos a ver podemos ver una consolidación sobre todo en horarios donde la volatilidad o el volumen transaccional se reduce entonces continúo tenemos la consolidación en Asia la expansión en Londres esa expansión nos puede dar un retroceso y a la vez una nueva expansión siempre y cuando nos estemos basando ¿ok? en niveles de temporalidad mayor ¿qué niveles los encuentran? estos niveles los encuentran en el bloque 3 de la preventoría en el bloque 3 se explica los 7 tipos de order blocks que pueden utilizar y también en preventoría tienen cómo utilizar fair value gaps como zonas de trabajo cómo utilizar muchos otros conceptos como inclusive como zonas objetivo si tenemos consolidación en un día determinado y una expansión que es un euro swing ese euro swing va a llegar a un nivel específico puede llegar inclusive o pueden trabajar con figuras completas dígase euro dólar tienen consolidación por debajo de los 1.18 y sale el euro swing en busca de los 1.18 llega se forma el máximo en London session a partir de ese suene impulsivo se forma el máximo en los 1.18 tenemos un poco de drawdown si es que en definitiva nuestra entrada va a estar en ese mismo nivel si el algoritmo tiende a superar o pasar no más de 5 pips no es lo normal ver más de 5 pips cuando un nivel va a ser utilizado de manera específica como fair value por parte del market maker pero si es importante que se definan un nivel como les he mencionado no necesitan más de 10 pips para hacer las cosas bien independientemente del estilo de trading que apliquen por lo general cuando un nivel es preciso no van a tener un drawdown mayor a 7 pips no deberían entonces trabajen o aquellos traders aquellos colegas que sean scalpers o sean intraday traders trabajen con 10 pips empiecen a construir sus setups uno a uno en la medida en la que ustedes vayan incrementando ese porcentaje de acierto incrementen también el ratio uno a dos uno a tres y se van a ir dando cuenta poco a poco que no necesitan más de 10 pips ahora que yo les recomiende que o que yo les diga que no necesitan más de 10 pips no quiere decir que si por ejemplo alguno es swing trader y quiere utilizar 30, 50, 80 pips no lo debe hacer claro que lo puede hacer y claro que también les voy a proporcionar las pautas que tienen que aplicar para entrar al mercado con esos stop loss y también para conseguir ratios pues que valgan la pena entonces si por encima de esa consolidación tenemos los 1.18 podemos esperar una reversión ya no un retroceso ok porque esperamos un día bajista entonces el yuriswim fue por encima de la consolidación esperamos una reversión esta reversión por lo general si la expansión rompió el máximo de la consolidación la reversión tiene que romper el mínimo de la consolidación si se entiende si la reversión rompe el mínimo de la consolidación esperamos un retroceso esperamos un retroceso este retroceso puede ser un nivel óptimo de entrada puede ser el relleno de un del liquid boy que se forma a partir de la reversión porque por lo general las reversiones o las expansiones crean movimientos direccionales violentos ok se crean o se forman liquidity points o vacíos de liquidez eso es lo que nosotros vamos a procurar aprovechar cuando se trate de construir setups en este caso si la reversión me crea un liquidity void espero el retroceso el retroceso busca rellenar justamente ello y construir un mesera a partir de que el precio llegue a un note a partir de que el precio llegue a un 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 institutional level ok esperando que que a partir de ese retroceso se forma una expansión que horas ok en que horas se puede crear esto la expansión el yuriswing que tuvimos al cista lo podemos tener en la misma sesión de londres ok luego en ese nivel los 1.18 podemos tener pequeña consolidación vamos a tener un yuriswing ok probablemente nuevamente al cista porque ahí es cuando todo el mundo entra nuevamente en compras porque piensan que el precio va a continuar subiendo y no va a ser así tenemos un yuriswing al cista ok ya en London Open New York o perdón en New York New York Open ok perdón por el por el lapsus ya en la apertura de la sesión de Nueva York vamos a tener ese yuriswing y la reversión tenemos esa reversión y en plena sesión de Nueva York buscamos un retroceso ese retroceso con la expectativa de que se crea una expansión hasta la London Close Killzone en esa London Close Killzone vamos a tener una consolidación y nuevamente un movimiento expansivo ok o una reversión pero siempre siempre cuando tengan una consolidación o cuando observen una consolidación que ya saben cómo identificarlo lo expliqué en el video aplicativo de la primera elección establezcan un máximo establezcan un mínimo el precio va a salir ok de las zonas van a neutralizar el máximo el mínimo pero si se mantiene por dentro de ese rango que ustedes han establecido entonces es una consolidación o pueden confirmar una consolidación vamos a ver este ejemplo ya hablando acerca del horario de predictibilidad predictibilidad direccional interbancaria fíjense que estoy en euro dólar y he marcado horarios muy específicos como 7 de la noche ok inicio delation range media noche fíjense cómo a partir de la media noche tenemos movimiento direccional se rompe el máximo anterior stop loss por debajo de este mínimo equal lows adiós a esos equal lows se fijan el precio necesita neutralizar ok estas zonas deletivas expuestas para tomar direccionalidad esto no es extraño este máximo ok el punto más alto dentro de este de este rally el punto más alto se forma justamente dentro del lapso de tiempo de las 2 de la mañana a las 5 de la mañana estamos hablando de la London Open Killson 4 y 30 de la mañana ahora New York y si desean configurar esto en su plataforma TradingView es UTC-4 hasta el 14 de noviembre si es que estoy en lo correcto si es que no me equivoco ahora fíjense en lo siguiente tenemos equal highs ok pequeña consolidación expansión movimiento direccional nace de la consolidación que tenemos aquí dentro de la consolidación también vamos a encontrar neutralizaciones eso es obvio pero es importante que lo sepan también este máximo se nos forma en la figura o media figura de los 1.1850 si es que no se logra lo vamos a hacer con acercamiento 1.1850 tenemos aquí el máximo fíjense fíjense cómo el precio llega ok se detiene antes de tocar el nivel el retroceso se rompe el máximo anterior traders en compra y a partir de allí la reversión fíjense en lo interesante de esto en pre-mentoría les expliqué cuando hablamos de neutralizaciones intradiarias que nosotros podemos tener neutralizaciones de máximos o mínimos del día anterior de 10 a 30 pips ok entonces preparen sus por decirlo así sus municiones por encima o por debajo de un máximo o de un mínimo entre ese rango fíjense en este dato interesante voy a marcar dos cosas en especial los pips de neutralización a partir de este máximo y el Asian Range ok tengo el máximo del día anterior mínimo o perdón máximo del día anterior máximo del día que en teoría estoy operando 10 pips de neutralización 10 pips de neutralización esto lo pueden comprobar en el proveedor de gráficos por ex.com en TradingView ok máximo del día anterior neutralización del máximo del día anterior pero combinamos eso con el movimiento direccional que parte del Asian Range ok del día que pensamos operar o el día en el que pensamos construir nuestro Serap en este caso bajista neutralización de máximo anterior by side liquidity by stops media figura London Open Killzone 10 pips de neutralización fíjense los insights que les estoy que les estoy colocando ok para que ustedes tomen decisiones conscientes no una decisión aleatoria no porque el precio está subiendo ok como Ángel me dijo que no debo comprar cuando el precio sube voy a vender no fíjense en los insights fíjense en los factores que hay que tener en cuenta para tomar una decisión consciente reversión fíjense como sin genia liquidez esto también lo habla en la prementoría sin genia liquidez el precio no llega directamente a romper el mínimo anterior me deja un mínimo antes de la ruptura del mínimo anterior equal loss pequeño retroceso acá muchos probablemente dirían máximo mínimo Ángel lo que voy a esperar el lote ok si está bien eso pero también fíjate en este movimiento primero fíjate en este movimiento ok identifícalo como tu jurosum si quieres validar la reversión y ves este grid void vas a esperar un retroceso ok vas a esperar un retroceso que se rellene el grid void en definitiva hasta un nivel importante que ahora voy a establecer y vas a ir a por estos mínimos y tal y como lo menciona la teoría del power of three tú vas a vender por encima del punto de apertura diario que estaría aquí si vendes por encima del punto de apertura diario vas a esperar una expansión bajista ok que vaya o que lleve al precio por debajo justamente de ese punto de apertura o precio de apertura ya tienes el euro swing el euro swing llega a este nivel se crea primer movimiento direccional y aquí vamos a hacer un acercamiento fíjense en lo siguiente lo que es interesante es el delincuente tomo los cuerpos , ok cuerpos de vela retroceso 62% de Fibonacci pero no solamente tengo eso que a traders no solamente tengo eso no me baso únicamente en un nivel de Fibonacci acá yo tengo una vela ok que según preventoría bloque 3 representa nuestro Beresh Riken Block Beresh Riken or Block ok confirmo mi entrada cuando el precio toca el nivel del 62% y a su vez rompe el máximo anterior con una mecha es válido se crea el DIP fíjense como se crea el DIP ok se rompe el mínimo anterior retroceso y viene a respetar mi Beresh Riken or Block aquí es cuando valida mi entrada aquí es cuando puedo entrar con el Stop Loss justamente por encima de este máximo no por encima de este máximo y no son muchos pips acá traders son 3 4 5 pips y tengo la sesión o tengo la expectativa de que en la sesión se forme un swing impulsivo bajista que vaya justamente por debajo del punto de apertura se crea el DIP este tipo de feedbacks son los que tengo que buscar dentro del Price Action ¿qué es un feedback? ¿qué les expliqué en preventoría? a los que estuvieron en preventoría claro o los que ya han podido ver la preventoría ¿qué idea tienen de un feedback? pueden colocarlo en el chat a ver los leo respuesta a ver los ayudo una respuesta lenta exacto gracias Diana necesitamos tener un movimiento rápido lo que dice ella o en otras palabras una respuesta rápida que el precio reaccione en nuestro nivel que el precio reaccione a nuestro nivel nos permite hacer una cosa en específico que es muy importante trail stop loss que es mover el stop loss y si mueves el stop loss a break even no tienes nada que perder porque si en definitiva el precio va a continuar subiendo y va a buscar rellenar todavía este vacío de liquidez puedes volver a construir el setup por encima de ese nivel ¿por qué? porque lo que valida tu entrada en venta en este contexto es que ya hemos llegado con un Yudas Green a la media figura de los 1.1850 y la sesión la esperamos bajista porque acá tenemos una línea de tendencia fantasma si se fijan que necesita ser neutralizada boom ok tenemos respuesta inmediata a partir de Beresh Reckham or Walk de bajista neutralización de este mínimo neutralización de este mínimo aquellos que sacamos parciales lo podemos hacer desde los 1.18 vamos a colocar 1.1840 hasta los 1.1825 ok son 15 pips ¿cuántos pips stop loss creen ustedes que deberían haber tenido en este en este trade 5 pips 1 a 3 es un ratio muy bueno pueden ir habiendo sacado parciales pero esto en definitiva no tienen que hacerlo todos ok esto solamente lo hacen aquellos traders que se pueden dar ese pueden tomar si quieren tomar esa decisión también traders lo que yo siempre les voy a aconsejar es no se basen ok tanto en tener la razón sino en ser rentables que es lo que les coloqué en la en las 5 de la preparatoría no no procuren tener la razón sino procuren ser rentables y cobren ok páguense es importante que se paguen si el precio neutraliza este nivel listo si si de repente tú no sacas parciales o no tienes un take profit por debajo de la neutralización de estos mínimos y ves este potencial de otro proceso te puedes poner nervioso puedes pensar que esto es una reversión que el precio te va a sacar y quizá no sales con profit aquí sales aquí porque piensas que te va a sacar entonces muy por el contrario aquí lo que podemos hacer es crear otro setup tenemos máximo mínimo 79% de retroceso de Fibonacci y el setup bajista ahora ¿qué cosa les había comentado en la lámina anterior o en la lámina cuando hablamos de las etapas del ciclo entre el precio que el precio se va a mover ok en horarios específicos y que en determinados horarios podemos esperar una expansión o una reversión o una consolidación o un retroceso si fíjense justamente voy a marcar aquí ahora que sucede a partir de las 10 de la mañana ahora New York 10 de la mañana ahora New York tenemos precio llegando en retroceso luego de esta expansión bajista tenemos expansión retroceso expansión retroceso consolidación si se fijan consolidación luego de una consolidación tú podemos tener una expansión que es un euro swing o es un movimiento direccional verdadero en este caso movimiento direccional verdadero retroceso nuevamente una venta bonita boom por debajo que lleva el precio por debajo del punto de apertura del día que en este caso sería este nivel lo voy a marcar con en este caso aquí listo quiero que se fijen en esto como tenemos ahí reacción antes de que el precio rompa crea el nivel crea un retroceso justamente en esa zona utiliza el nivel para crear el retroceso punto de apertura máximo mínimo retroceso 70.5% o 62% si estoy bien expansión bajista neutralización de este mínimo y estos mínimos se fijan como el precio de la consolidación que es el rango básicamente que ha establecido el Asian Range en este caso sería este máximo y este mínimo fíjense como sale el CISTA busca el nivel y luego nos brinda los argumentos que necesitamos para tomar decisiones bajistas primer trade en 62% de Fibonacci en confluencia con un Betis Hurrican or Block DIP neutralización de estos mínimos retroceso London Close Killzone consolidación expansión retroceso nuevamente expansión por debajo del punto de apertura neutralización del mínimo del Asian Range y finalmente el día termina por debajo del Asian Range este es solo un contexto ok que pueden estudiar voy a dejarles dos ejemplos más en el video aplicativo y como ustedes podrían predecir ok con grado con alto probabilidad o con alta probabilidad donde se va a formar el mínimo o el máximo del día qué tipo de movimientos observar justamente en las Killzone ok que es importante tenerlos en cuenta si no los animo a revisar los videos de las Killzone en donde en cada video les explico los dos escenarios probables para cada Killzone y también les muestro un SEDA ok la ventaja de la inventory anual es que ahora vamos a implementar Killzone ok con mayores insights es decir con una mejor manera de ver o con conceptos que en este caso sería la expansión retroceso reversión y la consolidación dentro de esas etapas dentro de perdón dentro de esas Killzone y como se van formando para que nosotros podamos predecir con alta probabilidad hacia dónde va a ir el precio que es básicamente lo que nos interesa hacer o nos interesa saber para poder operar y ser rentables espero que esta sesión les haya sido provecho saca traders vamos a dejar la sesión hasta aquí si tienen dudas o consultas pueden dejarlas en el chat conmigo ha sido todo por el día de hoy y nos vemos el día jueves en la sesión número 3 del primer mes de la mentoría no 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 bien ¡Suscríbete!